No hay nada de yo, ni más romántico que esto, que dice así Por qué esta fila de trabónas? Sí, claro que estoy llorando No hay nada que esperar, no hay nada que estar como despedida No te olvides que te vas destrozando mi vida No te olvides que te vas a dormir, no te olvides que te bendiga Ay no, no podré perdonarte Ya sabes que te llego con toda mi alma, no dejas odiarte No te olvides de mí, no te duele dejarme Pero vas a despejar y te siento que voy a dejarme No sabes que eres sueño, yo te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me olvidarás con un beso a mis labios Tu piel rogará que no toquen mis manos Sé que voy a gozar, que no vengas rogando Que no te olvides de mí, no te olvides de mí No te olvides de mí, no te olvides de mí No te olvides de mí, no te olvides de mí Sí, claro que estoy llorando No te olvides de mí, no te olvides de mí No me olvides de mí, no te olvides de mí Pero no vas a volver a buscar y te entiendo que voy a dejar Al saber que eres sueño, pero se lo juro Vuelas a pedirme perdón y no dudo Te bendigarás con un beso mis labios Tú te robarás que la toquen mis manos Y que voy a gozar cuando vengo adorando Vuelas a pedirme perdón y sufrirán Para bendigarte haberme conocido Porque te declaro mi cuerpo enemigo Y que te querés explorar un mundo en el escándalo de Hernández A llorar, al capa de ¿A que era donde? A llorar, al capa de ¿A que era donde? ¡Ey, caballito! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien bailado, muchísimas gracias!